Inmovilizado por quien ostenta el control Perdí la batalla pero conservó la voz Y no pararé jamás de gritar Los sueños de los que se me terminan De sueño que todo el planeta algún día sea antihilitar Sueño con la libertad de todo preso Que por su conciencia está privado De día, de día, de día Cansado de vivir en un mundo que se miente a sí mismo Para ser feliz Y me he sumido en una falsa realidad De la que nunca te deja de escapar Sueño que mueren en el olvido Los conceptos de frontera y de país Sueño que las religiones No dicen el rumbo de su vida Nunca más A nadie A nadie A nadie Seguiré soñando Seguiré gritando Porque es la única manera de escapar Beberé de los sueños Que siempre me he vivido Para no caer en su trampa y gritar Seguiré soñando Seguiré gritando Porque es la única manera de escapar Beberé de los sueños Que siempre me he vivido Para no caer en su trampa y gritar No. No. Gracias.